En términos positivos, la población LGBTI ha mostrado cada vez más capacidad de organización, muestra de ello es la manifestación anual y también las iniciativas de cortes políticos que hemos visto. ¿Cuáles han sido los mayores aciertos en este sentido, Amalia? El movimiento social LGBT ha incomodado tanto, porque ni siquiera puedo decir incidir, o sea, sí, claro, se puede hablar de incidencia y de influencia, pero ha incomodado tanto que si hay algo que yo puedo rescatar dentro de todas las buenas prácticas que se han hecho, no se puede nombrar la reivindicación, la búsqueda de justicia, el posicionamiento sobre la palestra pública. Recientemente, ahora, no se nos añade otro logro, ¿verdad?, que es la participación público partidaria, que eso es de celebrarlo, pero sin lugar a dudas yo creería que uno de los más notables ha sido de cómo el movimiento social LGBT ha colocado y ha propiciado la cultura de la denuncia. Porque cada vez que una persona LGBT, organizada o no, sufre algún tipo de agresiones, sabe que tiene que denunciarlo y dice, voy a acercarme a la organización o voy a tratar la manera de buscar cómo me asesoran, pero yo no me quiero quedar con esto. Y claro, como lo decía la compañera también, existen factores geográficos que colocan en desventaja la cultura de la denuncia, pero son varias cosas que se pueden enumerar. ¿Qué pasó con la primera marcha?, ¿qué cambio hubo primero en mí?, ¿verdad?, porque es desde que iniciaron la historia de todas las marchas y todos aquí en El Salvador, uno decía es, bueno, no todos fuimos como que de chavitos a la primera, y si uno recordará es a qué edad fuimos a la primera marcha, es, algunos ya fuimos ya bien grandotes, ya bien rucos entrados, sí, habíamos salido del clóset y estábamos como que arriba, sí, íbamos a todas partes con nuestros amigos, pero todavía teníamos el cuidado de que no nos vean en público, porque me va a ver la vecina y algo, mi papá ya sabe, mis amigos, pero que allá me va a ver el no sé quién. Entonces, creo que una de las cosas que fue haciendo el colectivo y la parte de las marchas, una parte fue esos cambios internos que empezaron a suceder en nosotros, y de nosotros fuimos en realidad como un remolino, ¿verdad?, abarcando a más población. Y otra cosa que vale la pena reseñar, dado que están hablando de la institucionalidad y de la Secretaría de la Diversidad Sexual, hay un estirisquillo que vale la pena precisar, y es que en esa administración gubernamental, en específico en 2010, también se aprobó el famoso decreto ejecutivo 56, donde no tendrían que discriminar dentro de ciertas instituciones públicas, entonces esa fue una gran ganancia de aquel entonces, pero valdría la pena ver qué tipo de esfuerzos se pueden empezar a precisar para que esa política pública no quede en letra muerta. Bueno, yo creo, nombraría quizás como el mayor logro de la comunidad es existir, o sea, de verdad es insistir, resistir, insistir, o sea, estar ahí, ¿saben por qué? Luego la marcha pasa de ser un carnaval a ser una exigencia de derechos, o sea, tomar conciencia de la población LGBTIQ+, que somos sujetos de derechos. Entonces,